¡Aló! Policía de belleza. El día de hoy en esta cápsula les traigo a una de las nuevas icons de belleza de ARMC, una de las modelos más top de Ciudad de México y obviamente de TikTok, Ani. ¡Hola! ¿Cómo están? Feliz de estar aquí, de conocerte y emocionada por todo lo que va a suceder el día de hoy. ¡Súper! Pues vamos a contarles un poquito de lo que vamos a hacer con Ani. Vamos a dividir su tratamiento en dos fases. La fase 1 va a ser un Haifu, que es un ultrasonido de alta frecuencia focalizado que hará que ella produzca colágeno durante todo un año y además va a ser un lifting facial para que ella se mantenga súper sana y tonificada de la piel, ya que como ella se dedica a modelar, los reflectores, el maquillaje pueden ir afectando a la flacidez de la piel. Esto lo previene por completo, además que le va a hacer el lifting. Y la parte 2 es un armonización con ácido hialurónico para que también su piel se mantenga hidratada y realzar toda su belleza. No vamos a cambiar ningún rasgo físico, solamente vamos a potenciar toda esta belleza que ya tiene. ¡Ay, muchas gracias! ¿Cómo te sientes, Ani? ¡Feliz y emocionada! De verdad que he escuchado muy buenos comentarios de tu parte, que eres un gran doctor y estoy muy emocionada por esos nuevos procedimientos que la verdad que no me había hecho, pero quiero ver qué tal voy a quedar. Perfecto, pues quédense hasta el final del video porque les vamos a enseñar el antes y después. Y estamos en la segunda parte de la armonización facial de Ani, así que cuéntanos, ¿cómo te has sentido con los resultados? Amo, la verdad que me fascinaron los cambios desde la semana 1 y estoy muy emocionada para ver qué fasciné. Así que si ustedes quieren ver su antes y después, ya con toda su armonización facial, quédense hasta el final del video. ¡Wow! Estoy impactada con el resultado y me fascinó. Nunca me han dejado una piel tan bonita. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.